La misión de hoy es llegar hasta Tegucigalpa desde San Pedro Sula Son aproximadamente 260 kilómetros hasta el hotel donde me voy a quedar que se llama Hotel Florencia Es mi segunda vez viajando en mi moto hasta Teguc Vamos a ver cuánto gastaré de gasolina y también cuánto me voy a tardar en llegar Y si ustedes quieren hacer esta ruta le voy a dar algunos consejos Ahorita vamos saliendo desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa En este video veremos cuánto nos vamos a tardar, cuánto vamos a gastar Y cuánto combustible va a consumir la motocicleta Ahorita vamos a mitad de tanque Recuerden que esta aventura la estamos haciendo en una Itálica 250 Z Y de hecho ayer le cambié el aceite y le cambié las pastillas de frenos Bueno ahorita son las 9 y 20 de la mañana Un estimado en llegar va a ser como a las 12 y media ¿Por qué? Porque nos tardamos aproximadamente 4 horas desde San Pedro Sula a Tegucigalpa Son como 250 kilómetros si no me equivoco Y dato curioso ando como un poco agripado Así que si me escuchan un poco agripado Así que si me escuchan un poco agripado en el audio Es porque ando estornudando, ando mocos Entonces bueno sigamos Vamos a llevar un paso de 90 a 100 kilómetros por hora Vamos, vamos bien, vamos bien A 6.000, a 7.000 revoluciones Usaremos la carretera CA5 una de las mejores de Honduras Y si no me equivoco la más transitada Y por ende vamos a tener mucho cuidado y estar atentos a cada movimiento Llegamos a la ciudad que endulza todo Honduras Estamos en Villanueva Y aquí al parecer están arreglando esta carretera Y algo que sí me gusta es que yo tengo varios seguidores de Villanueva Yo aprecio bastante Villanueva Así que si ustedes conocen de lugares turísticos dentro de esta ciudad Comenten Tal vez yo trate de hacer un video acerca de esos lugares Y venir a documentarlos porque les va a gustar Y desde Villanueva hasta el famoso lago de Yohoa Son 55 kilómetros o 45 minutos aproximadamente Otro consejo que les daría es inviertan en protección personal Ya sea guantes, chaquetas, también esto que nosotros llamamos como bandanas O cubrebocas que te cubre todo el cuello Entonces cuando voy en el camino no me pega ni una piedra en el cuello Un bicho me puede picar o nada Porque ando esto y esto que cuesta 150 lempiras Me cuesta esto Entonces recomendado Y especialmente un buen casco Siempre andar pantalones No venir en calzonetas Porque en una caída El pantalón les puede salvar de rasparse O quemarse demasiado la piel Y también un buen par de zapatos Como estos que ando yo Que son tipo burros Que son bien fuertes La suela y antes delizante Por si nos paramos en un lugar que hay aceite o algo así No lo vayamos a delizar Y caer con la moto Entonces recomendado Que inviertan en su protección Que es lo primordial Bueno miren aquí Este puente Es el desvío Que ustedes pueden agarrar Para tela o el progreso Y aquí por lo general Siempre hay policías Retén policial Uy casi me llego de cono Y otro consejo que les quiero dar Es siempre anden Siempre anden en regla todos O sea su licencia Su revisión vehicular O sea no manejen Si han consumido bebidas alcohólicas Que también he penalizado eso Entonces Manténganse la ley Y van a ir tranquilos En esta carretera Y otra cosa No manejen a exceso De velocidad Porque en esta carretera Uy miren que bonito se mira La recta de Santa Cruz de Jehová Lo que les decía En esta carretera Se ponen bastante retenes Y aquí tienen La pistola De velocidad Entonces Le va midiendo A cuantos kilómetros Por hora van Y esa multa De exceso de velocidad Cuesta 600 lempiras Si les estorba Esas 600 lempiras Vayan a 120 aquí Otro consejo Si vienen en carro Tienen que pagar 22 lempiras Por cada peaje La ventaja De la moto Es que nosotros Nosotros no pagamos Nosotros pasamos Por este desvío de aquí Entonces nos ahorramos Ese billetillo Acuérdense que son 3 peajes Y si van Ida y vuelta Son 6 peajes Este es el primero Y son 22 lempiras Entonces serían 66 lempiras Solo de una vuelta 66 Más 66 Son 132 lempiras Y miren nada más Son las 9 y 56 Y si acuerdan Que salimos Como a las 9 y 20 Bueno más o menos Eso nos tratamos Para llegar al peaje Que está aquí En Oropéndolas Todo esto Se llama Oropéndolas Entonces Ahorita me está Marcando la moto Que necesita gas Ahora Ahora Tengo que ver A donde echarle Porque de aquí En adelante No sé si hay Si hay gasolineras Creo que si hay una Que se llama El bambú Creo que ahí Le voy a echar Miren encontré Una gasolinera Que está aquí El envío Para la represa Hidroeléctrica Aquí vamos A echar gas Super 200 Bueno Que calor Está haciendo aquí Se siente Bastante La humedad Pero bueno Sigamos Que en el camino No se siente El calor Vamos Ya pasando Por el lago De Yohova Subiendo Hacia Ciguatepeque Me ocurrió Algo que por primera vez Me pasaría En un viaje En moto Miren Se me acaba de romper El soporte De la cámara Que llevo enfrente Que es esta camarita Que ven acá Es la Hero 10 Es la Hero 5 Se quebró de acá Ah que pasada Lo bueno que me di cuenta Que se cayó Que estaba acá Y estaba como por ahí La cámara Bueno Bueno creo que voy a tener Que Reubicar esto Que pasada De aquí Fue que se quebró Miren De este pincito Fue que se quebró Demasiada vibración Tal vez Recuerden Yo ando enfermo Con una gripe Insuportable Pero llegamos A Ciguatepeque Y aquí me voy a detener A comer algo Y también a comprar Algunas medicinas Bueno Miren lo que me receté Como ustedes pueden escuchar En el audio Ando todavía Con gripe Entonces Me compré Esta HALS Para ir comiendo En el camino Y Me compré Ojo porque Otro dato interesante Es que yo soy alérgico A varios antibióticos Entonces Me compré Una Loratadina Que está aquí Y me compré Otro Antigripal Y me compré Una agua Por acá Y un refresco Porque esto Lo que nos va a dar Va a ser energía Pues como tiene azúcar Y todo eso Y así se mira Por acá Adentro Así que me tomo La pastilla Voy al baño Descanso un rato Y seguimos Ruta Bueno miren Este es el segundo Viaje Que hay aquí en Hacia 5 Está saliendo De Ciguatepeque Y cuesta lo mismo 22 lempiras Y aquí el clima Se siente muy diferente Son las 11 Y 34 Y se siente bastante Bastante fresco El clima Después del peaje De Ciguatepeque Vienen todas estas curvas Y bajadas Que son bastante Peligrosas Entonces Siempre manejen Despacio Y A la derecha O sea a la derecha Hay gente más tranquila Se pueden esquivar Un golpe De las personas Que vengan del otro carril Entonces siempre bajen Con precaución Estas cuestas Son divertidas Pero siempre Con precaución Desde Ciguatepeque Hasta Comayagua Hay muchas curvas Muy peligrosas Pero no se niegan Que los paisajes Que se miran En esta parte Son hermosos Aquí todo esto Es plano Hasta salir De Comayagua Entonces esto Es línea recta Prácticamente Y todo plano Aquí no vamos a subir Ni bajar Montañas A mano derecha Tenemos El aeropuerto Más grande De Honduras El aeropuerto Palmerola Que es el más grande Y el más bonito Estéticamente Este aeropuerto Es bien bonito Y si ustedes Agarran para mano derecha Van para marcar La paz Y aquí A mano derecha Está el desvío Al famoso Canal seco Para ir A El Salvador Rodeo Que aquí Se vienen A reunir Varios motociclistas Vamos a dar la vuelta Para tomarnos Unas fotito Por ahí Bueno y básicamente Ese es el rodeo Miren amigos Y desde acá Miren que hermosa Vista Se tiene De como hay agua Que hermosura De vista Este es el tercer Peaje Aquí estamos En Zambrano Estación de peaje De Zambrano Este es el tercero Así que vamos a Entrar por acá Nosotros Pero si ustedes Vienen en carro Tienen que pagar 22 Lempiras Miren que hermosa Vista se tiene Desde aquí Que bonito Se mira todo Verde allá Llegamos de bajada Ya de Zambrano A punto De llegar A Tegucigalpa Desde Zambrano Hasta Tegucigalpa La capital de Honduras Son 30 minutos Aproximadamente Y desde aquí Ya se siente La diferencia Del clima Porque aquí Está bastante Fresco Son las 12 Y 50 De la tarde Y allá Al fondo Se puede ver La capital Ahora me toca Echar gasolina Porque ya no tengo Ya me está marcando Que ocupa Entonces Como 200 pesos Llegas a Tegucigalpa En esta moto 200 Tonepiras Yo le eché Y llegué a Tegucigalpa Así que Yo lo miro bien Lo miro bien 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 He venido muchas veces A Tegucigalpa Y yo todavía uso Waze Para dirigirme Porque yo me pierdo Bastante aquí Entonces Más o menos Me acuerdo Que tomamos Esta calle Quiero buscar un lugar Aquí Aquí vamos a ver El mapa Ahora si Con el mapa Por acá Lo estoy dirigiendo Al hotel Hacerme el check in Y todo Y cambiarme Y después Buscar Que comer Vamos a ver Que nos depara Tegucigalpa En esta aventura Miren como se miran Las casas Una sobre otra En una colina Interesante Casi todo Se parece A las favelas De Brasil Viven muy Muy cerca A todos Y bueno Llegamos Al hotel Vamos a hacer El Por acá Bueno amigos Ya llegamos A Tegucigalpa Ya nos hospedamos En el hotel El hotel Se llama Florencia Espero que les haya gustado Este video A mi me gustó Bastante Lastimosamente Se me quebró La cámara Voy a ver De que forma La arreglo Cuando llega a la casa Pero Son cosas Que pasan En el camino Y es parte De la aventura Y si les gustó Este video Dejen su like Comenten Suscríbanse Que ya casi somos 6 mil Suscriptores Y como siempre Les digo amigos Nos vemos En la próxima Aventura ¡Suscríbete al canal! Chau!